con un trapo no? vamos a sacar una iguana de la casa un pez de lagarto no me vi gracias vamos esto es rápido que iguana sin lastimarla la llevamos por parte no déjela ahí, que vaya corriendo y le piche un carro no, si pues que chiva vale y asi se saca una puta iguana que se ha metido en la casa chao